Musical Bohemio de Manolo Ruiz Desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas, para todo México Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo todo el mundo decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Yo no vivo sin ti Oh Salón Nafate Para todo el mundo Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Yo no vivo sin ti ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Yo no vivo sin ti ¡Gózalo Nafate! Para el mundo entero Que de Custria Gutiérrez, Chiapas Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente